Imagina que existe una empresa que cotice en dos horas, que entregue muestras con logo en dos días y que siempre cumpla la fecha de entrega en la hora acordada. Hola, mi nombre es Octavio Urzúa, gerente comercial de Grupo ADM. Y nuestro objetivo es que navegues la página, encuentres los productos para tu campaña y luego anda al formulario de cotizaciones y te atenderemos rápidamente. Gracias.